Hola amigos, vengo a hacer una denuncia gravísima que estoy viendo en la colonia de Ectartomas. Yo veo favoritismo, favoritismo hacia una larva, esa que están viendo ahí, como es cuidada, atendida, personalmente por un obrero. No es que tengan mil obreras, hay seis. Pero lo más importante es que después van a haber tres de las seis obreras dedicándose a una sola larva. ¿Qué tiene de importante? Esa será la que más cerca está de entrar en la parte de Pupacapuyo, no sé cómo llamarlo, antes de convertirse en otra obrera, pero ahí la están limpiando, la están atendiendo personalmente. Y en un segundo, ahora van a ver cómo viene una de las que forrajean trayendo un gel multivitamínico preparado por mí y cómo se lo saca la nulz y va hacia la larva grande. Tiene una custodia, que primero se fija qué quiere hacer esta obrera con la larva, le dice, le quiero dar de comer, bueno, sí, darle de comer, dale. Le pone específicamente a ella ese pedacito de comida, tiene una, dos, tres, son cuatro obreras de las seis, atentas a esa larva. Bueno, espero que sea muy importante. Las otras dos que vemos ahí están atendiendo a las otras, a los cuevos, las larvas que vemos que se mueven, que se ven saludables, hermosas. Y una vez, están todas, hay tres ahora vigilando cómo han de comer una sola larva. Y una vez que termina, abre bien sus pinzas y sabe que está la comida bien ubicada, la otra viene y revisa. Es mucha atención para una sola larva. Es mucha atención. ¿Qué pasará? Mientras, la reina me está cuidando a mí. A ver, ¿qué estoy haciendo yo que estoy tan cerca? Y ahí vino otra obrera que dirá que le pasa a la reina porque está tan atenta. La reina me vigila a mí y yo vigilo a sus obreras. ¿Por qué hay tanta?